Él es Carlos. Carlos está comprometido con la honorable tarea de que sus alumnos cuenten con las mejores herramientas para forjar su futuro profesional. Hoy en día, las organizaciones entienden claramente que su valor más importante está en su gente. Es por eso que optan por invertir en educación de calidad, basada en un sistema de gestión para organizaciones educativas que garanticen los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. En Compeser, Carlos encontró la solución certera a sus necesidades de competitividad. Por medio de las certificaciones aplicables, así como la capacitación y desarrollo de habilidades del personal, Carlos observa cómo se consolidan y desarrollan sus alumnos. Trabajamos con profesionales como Carlos para llevar a los alumnos al camino de la transformación de los sueños a la realidad, de convertir la pasión en efectiva acción. Comencemos hoy a construir el futuro. Gracias.